Les dije, se los manifesté en un video, para el hincha del deportivo Cali, haberle ganado a la América es haber ganado el año. Es lo máximo, tienen derecho a festejar, tienen derecho a celebrar, tienen derecho a festejar, tienen derecho a hacer bullying en redes sociales. Los que no tienen derecho, ningún hincha, ni el Cali, ni el América, ni ningún equipo de fútbol mundial, es agredirse. Pero bueno, hablemos de la joda, quedémonos en la joda. Tampoco el hincha del deportivo que le va a tener derecho a olvidar la pésima campaña, pero hay que disfrutar. Ahora, que llegó Pinto y ganó, llegó Pinto y ganó. Y eso no lo va a borrar absolutamente nadie. Que festejen, que celebren, tienen derecho. Ante tanta tristeza, tanta amargura de lo que ha pasado durante el año, que eso no lo borra un triunfo, pero hay que celebrar. Dentro de lo poquito, pues hombre, ese poquito como para gozar. Para el hincha del América, para mí América va a clasificar. El cuadro de Escarata va a clasificar. Tiene los argumentos, tiene el fútbol, para mí tiene más fútbol que puntos. Es un equipo compacto, aguerrido, pero sin gol, sin gol. Y voy a hacer una Farid. Si no metes goles, no ganas. Gracias Farid, pero es real. Si no haces goles, no lo vas a lograr. Pero tiene América todo, todo para clasificar. Ahora, le voy a decir una vaina. Seguramente el Deportivo Cali va a crecer con Pinto. Y está totalmente claro. Va a conseguir más puntos que fútbol por el momento. Lo importante es eso. Y para el América. Si a la América lo dejan meter en finales, va a ser un equipo bien complicado que realmente sí se puede meter a la final. Si alcanza una cuota de definición verdadera, se les mete a la final y les guerrea el título. Eso sí. Mándale goles, señores, que vayan para panse. Los delanteros y se bañan y se sacudan. Jabón, jabón azul. Se sacuden un huevo, se lo restriegan y lo botan para que se lo lleve el río. Un abrazo.